Se ha disputado la segunda etapa de la clásica de Anapoima, la jornada reina de la carrera, este miércoles en la mañana, con un recorrido entre Anapoima, Biotá, Mesitas del Colegio, Salto de Tequendama, Chusacá, Alto de Mondoñedo y luego descenso hacia la mesa para terminar en Anapoima y cumplir 168 kilómetros de recorrido. Desde un principio se vio el control del equipo EPMUNE que tenía al líder de la carrera, Juan David Montoya, que se había impuesto en la etapa del día anterior. Recordemos que Juan David es hermano menor de Rafael Infantino. Regresando a la carrera, el equipo EPMUNE, el que dirige Gabriel Jaime Mesa y Raúl Mesa, estuvo al frente del lote principal en la mayoría de la carrera. Otra vez la pelea por las metas volantes entre Jaime Castañeda y Juan Pablo Forero se vio desde un principio y luego el paso por Biotá comenzó el fuerte ascenso hasta las goteras de la ciudad de Bogotá. Muy cerca se pasó en esta etapa. Y más excedente ha sido el cambio de clima. El primero fuerte temperatura en el municipio de Biotá y poco a poco que iban pasando los kilómetros, se iba enfriando el clima y pues lógicamente esto afecta a varios pedalistas del lote, de los 199 pedalistas que arrancaron esta clásica alcaldía de Anapoima. Se presentaron varios intentos de fuga, muy numerosas, una fuga de 10, tal vez la fuga que fue la protagonista del día, con varios pedalistas de diferentes equipos, la que estamos observando, Camilo Hugo Mestrano Osorio, Camilo Castiblanco, Rafael Montiel, varios pedalistas que integraban esa nómina. Y atrás del grupo tranquilo se dio muy buen trabajo de Rafael Infantino, de todos los ciclistas del equipo, como Jaime Castañeda, Juan Pablo Suárez, hasta el mismo Oscar Sevilla. Hicieron un muy buen trabajo y arropando siempre al líder Juan David Montoya. Y aguantando los diferentes ataques de todos los equipos rivales. Ahí estamos precisamente observando imágenes a Oscar Sevilla en punta de carrera. Ya luego de coronar el último premio de montaña, que fue ganado por Didier Sastoque, que a propósito se montó al podio final con esa camisa de puntos, pues vino el terreno llano, muy cerca al municipio de Soacha, para pasar hasta Mondoñedo. Hay ya recuperación para el grupo, que en esta jornada sorprendió que iban bastantes ciclistas. En algunas ocasiones anteriores subían muy pocos pedalistas, pero en esta ocasión el grupo fue integrado por unos 60 pedalistas de los diferentes equipos. Al final, el embalaje que fue ganado por Oscar Sevilla en el parque de Anapoima, con segundo lugar para Edo Inávila, el bicampeón mundial de pista, tercer puesto para Juliana Teortúa. Y dejando como nuevo líder a el español Oscar Sevilla, que ya sabe lo que es ganar esta competencia y a quien vamos a escuchar a continuación. El equipo EPMUNE Área Metropolitana, felicitaciones por este triunfo de etapa. Hola, muchas gracias. La verdad que muy feliz de haber conseguido este triunfo de etapa. Dedicarse una vez más a todo el equipo EPMUNE Área Metropolitana, por el gran trabajo, el gran desempeño, el gran sacrificio de todos. Salimos a defender la camisa de Juan David y hicimos un gran trabajo, sacrificando a muchos hombres. Y bueno, una vez llegando aquí a Anapoima, tanto Camilo Castiblanco como Yola me hicieron una llegada muy buena y no podía rechazar esa victoria. También es un día especial, le quería dedicar el triunfo a mi padre, está en el cielo. Hoy es su santo, el día de San José, el día del padre en España. Y era un día especial para mí, esta mañana salí motivado. Él me da fuerza desde arriba, entonces quería dedicar el triunfo. ¿Cómo estuvo la etapa? Bien, muy dura, es una etapa que ya conocemos, mucha subida, una subida muy dura. La verdad que esta etapa ya la conocemos por su parte dura de los taches, el calor, llegar a la altura de Bogotá, que son casi 2.600 metros, la verdad que es una etapa muy exigente, donde si hubiera un equipo tan unido como el nuestro, era imposible controlar la carrera. Pero subieron bastante, ¿no? Sí, subimos a un paso controlado, la verdad que Cristian lo mandamos en fuga, hacía como de hombre de freno, atrás, la idea era subir con el máximo de hombres posibles, para luego a través de canoas no tener problemas. Y la verdad que muy bien, la verdad que el equipo se comportó muy bien, tuvimos muchos ataques, pero supimos mantener el grupo compacto y así pues pudimos subir con bastante gente.